¡Aquí me quedo! Cinco minutos... ¡Ey! ¡Tengo que limpiar el piano! ¡Estoy practicando! ¡Estoy practicando! ¡Tengo que limpiar el piano! ¡Pero es muy difícil! ¡Tengo cuatro nada más! ¡Esta es la pieza que le encantaba a mi madre! ¡Sí, sí, hermosa! ¡Muy difícil! ¡Facilísima! ¡Genio, genio! ¡Vale! ¡Chao! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Déjame retocarte acá un poco porque estás ahí! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? No, pues no me sale. Hace 15 años no la toco. ¡Esta le encanta a mi abuela! ¡Ah, sí! ¡Pero es muy difícil! ¡No para nada! ¡No para nada! ¡Ve mi amor! ¡Sí, sí! ¡Muy bien hermosa! ¡No, no, no! Creo que aquí te tengo que retocarte un poquito. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¿Cuánto hay? ¡Ya! 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 ¿A ver? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ok! ¿Cuánto te bajas? ¿La podemos cambiar? ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Tú tocas piano también? ¡Claro! ¡Ah sí! ¡No! ¡Ya está! ¡No! El piano no hay más... ¡Dos de este lado! ¡Alta! ¡Ya! ¡No hay más piano por ahí! ¡Qué casualidad! ¡Qué... ¡Estás tocando exactamente la música que me encantaba cuando yo hacía pasarela! ¡En pleno proceso de música! ¿Tú sabes que yo era juez de Phil and Fashion y todo eso? ¿Sí? Pues les digo, las manos de los pianistas son muy preciadas, entonces, es así, todos los concursos... Y será que por casualidad nunca te han hecho las manitas... No, nunca, nunca me han hecho, el piano ya hoy no se abre más. Ok, ya que te crees tan fashion, te vamos a mostrar algo que sí es realmente fashion, Fito nos trae algo especial, ¿ok? ¿Es algo especial? Sí. No como tus recuerdos del pasado, ¿listo? No, por favor. Veamos esto que nos trae Fito. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí, como la tentación, llenando de ilusión, mi corazón. Yo no concebía, como se quería, en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¡Ay! ¡Sin ti! ¡Qué linda canción! Esta, esta que dice, no me platiques más, lo que le cantaba el maestro, el señor a su señora. Lo que debió pasar, antes de conocernos, y sé que has tenido, horas felices, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo, hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso, es que yo vivo, tan intranquilo. Te tengo algo para ti, Bobby, también. Con un poquito más de sabor, gracias. Y como siempre tenía que venir a meter su cuchara aquí, donde no bebe en estos momentos, nuestro buen amigo Adrián. ¡Bien! ¡Bien! El representante de la bella argentina en este programa, ¿cómo estás mi manito? Yo, pues no, la concluencia, entre la concluencia y la nostalgia y la conclusión. Ya, 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 ya me quería irles. Palabras nuevas, ¿verdad? Es que me voy a inscribir a la Universidad de Los Áviles, Ledis, para ver si me gradué. A mí, 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 a mí. Adrián, Adrián, ¿me llevarías a lugares lejanos y misteriosos? Tengo miedo, Adrián. ¿Por qué has comido a lo extraño? ¿Qué pasa? ¿Crees que Mr. Quedo haya intentado envenenarme? ¿Por qué, en serio, ya, entre aún, vive la barraquilla? ¿Y qué, anoche qué pasó con la, 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 la cantinera, la bartenda de Margarita? Margarita, ¿qué pasó? ¿Cuál? ¿La segunda, la tercera? ¿De qué el cabrón? Bueno, es que estuvimos tomando Margarita. A mí también, como que se me borró el casete de... Borró el casete. Pues, mi hermano, ya, ¿qué te puedo decir? Pero imagínate, ahí mostraste que se te borró el casete. Eso es porque tú tienes una trayectoria tan larga, entiendes. Entonces, ¿de qué año eres tú? Tantas mujeres, ¿eh? Se borró el casete. Esas cosas no son cosas de caballero, no se lo pregunta un amigo y menos el frente de la cámara. Yo soy del 2008 y de todas las mañanas me salgo, abro mi sarcófago, me quito los colines, dejo mi formola y me vengo a trabajar allá. Ah, ok, entonces está bien. Pero sí, pero sí me acuerdo. De lo que no me... ¿Sabes qué? Se me olvidó, Oscar, y tengo una cita. ¿Dónde vas? No, no, che. Se acaba de ir el alma del programa. ¿Y ahora? Calientito estuvo la cosa, como siempre, mis queridos amigos, aquí en su programa favorito. Aquí me quedo, quiero darle las gracias a Valeria Gastaldi por haber estado con nosotros, preciosa. Gracias, chico. Gracias a ustedes por invitarme. Mucha suerte con ese disco que va a pegar, pero durísimo. También a mi buen amigo Johnny Segal, otro progreso. Gracias, encantante. A Sammy Gicherman, diseñador de las estrellas. A Ivonne Montero, que estuvimos ahí desde el restaurante El Jaguar allá en Coconut Grove. A mi buen amigo Félix Pando. ¡Bravo, Félix! Un gran arreglista argentino, que es el arreglista del tema del programa, Jimena, tan preciosa, mi chiquita, que está linda, representando a Colombia. A nuestro buen amigo Adriano, ese gran pianista, y a los que lo van a sustituir próximamente. ¡Ali y Leonardo! ¡Ali y Leonardo! ¡Fuelta aplauso para eso! ¡Gran talento, los dos muy buenos, grandes pianistas! Bueno, queridos amigos, nos dejamos nuevamente con este gran canal Caribe Visión, porque aquí, aquí me quedo, Caribe Visión, es la puerta del Caribe. Nos vemos la próxima semana con más estrellas, más reportajes desde Puerto Rico, Nueva York y Miami. ¡Que nos vemos en el día! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cruzar, vamos a reír, esta noche es nuestra, hay que compartir, el Caribe te da sorpresa, sangre caliente y mucho sol, mujeres bellas, playas serenas, no hay nada mejor. Mi lindo Puerto Rico, Miami, Nueva York, mi gente bandida, en Caribe Visión. ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo!